¡Hola Lina Nazares! Como ya sabéis llevo un año colaborando con ResinPro que es una página web de resinas y de muchísimos más complementos para ellas y en este caso voy a probar la resina Bianca Veloce es una resina que va a curar en blanco y además súper rápido por pantalla os voy a dejar las proporciones porque ya sabéis que dependiendo de cada resina tiene unos porcentajes diferentes y después de echarla pues como todas hay que mezclar bien los componentes A y B y una vez que estén mezclados yo en este caso voy a ponerlo en unos soportes para collares pero vosotros podéis usar esta resina para mil cosas se me ocurre que podéis usarla para hacer en un molde con alguna figura o algo y poder dibujar encima porque como vais a ver ahora en cámara rápida además de ser súper rápida va a curar en blanco así que podéis pintar por encima lo que queráis como os digo por encima podéis pintarla con lo que queráis yo en mi caso voy a utilizar los tintes de piñata esta tinta tiene reacción al alcohol así que mezclando el alcohol más la tinta de diferentes tonos y dándole un poquito de aire vamos a conseguir estos efectos tan bonitos que tenéis otro vídeo de como lo consigo que os lo voy a dejar en la cajita de descripción con esta técnica nunca sabéis lo que va a pasar no sabéis lo que vais a al final a conseguir porque depende de como vaya el aire depende de la cantidad que echéis y depende de todo van a salir siempre resultados diferentes y además es que son muy bonitos y originales pensad que unas tintas pueden ser más pesadas que otras entonces tendréis que echar más alcohol menos alcohol y ya depende de como lo mezcléis pensad que son tintas y que si le echáis mucho calor como en mi caso les creé burbujitas van a quedar estos efectos tan bonitos que en este caso yo pues por equivocación pero al final pues ha quedado bastante bonito le di con un paño que tiene una serie de estampados y se quedó reflejado así que pues ni tan mal una vez que tengamos pintado ya lo que es el lienzo ahora toca cubrirlo yo lo voy a cubrir con mi resina preferida que es la de Art Pro es una resina tan espesa y tan maravillosa que cuando la echas no se cae por los bordes no se derrama con lo cual nos va a quedar un efecto abombado súper bonito luego con el soplete le doy un poco para quitarle las burbujas y como es tan finita la capa que echamos se le van súper bien mirad qué volumen cogen no sé es que esta resina es la que más me gusta a mí y bueno en mi caso como lo que yo había hecho eran collares pues este es el procedimiento para armar lo que es el collar con la argolla y con el collar en sí y bueno pues en este caso también hice un llavero y este sería el resultado espero que os haya gustado mucho a mí me ha encantado como ha quedado se pueden hacer mil cosas hay mil posibilidades para hacer con este tipo de resina así que bueno pues suscribíos si queréis ver más porque voy a subir varios vídeos de resinas ahora próximamente y nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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